El sistema de ayuda mutua de Calo IES es el eje central en el manejo de emergencias, ya que permite la movilización de recursos para ayudar a estados vecinos que enfrentan un desastre natural. Conocido como IMAC, este sistema incluye a los 50 estados de la nación, así como el Distrito de Colombia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas. La definición de ayuda mutua básicamente es vecino ayudando a vecino, así que cada vez que un estado solicita nuestra ayuda, enviamos expertos en la materia para ayudar en los procesos de respuesta y recuperación. Durante un desastre, los recursos son distribuidos y posicionados de manera estratégica a través de todo el estado y en caso de ser necesario, California puede solicitar ayuda adicional. Tradicionalmente contactamos a los estados más cercanos porque de esa manera la ayuda llega más pronto, pero si es necesario, los comunicamos con estados tan lejanos como Nueva Jersey, tal y como ocurrió en el 2020. Y el proceso es sencillo, una vez que un estado se declare en emergencia, puede solicitar la ayuda. Una vez que la aplicación es oficial, otros estados se pueden comunicar con la entidad afectada para saber exactamente las necesidades y si cuentan con esos recursos, el proceso de ayuda mutua habrá iniciado. Uno de los casos más recientes tuvo lugar tras los incendios que azotaron a Nuevo México, así como las inundaciones históricas registradas en Montana. Calo IES coordinó el envío de recursos y personal especializado en deslaves, incendios, retiro de escombros y asistencia al público. De igual manera, en el pasado han sido enviados para apoyar a otras entidades como Puerto Rico y apoyar en la respuesta a desastres naturales como sismos, tornados y huracanes. Es una gran labor y un gran esfuerzo. Se construyen relaciones importantes que serán fundamentales para seguir trabajando en beneficio de todos, ya que al final del día, la misión siempre será apoyar a las comunidades afectadas y ayudarlas para que estén mejor preparadas para el futuro. El poder ayudar a otros estados en el proceso de recuperación es algo invaluable. Sin duda, otra gran experiencia que te brinda el ser parte de Calo IES, ya que los desastres no conocen fronteras y el sistema de apoyo tampoco. Para más información sobre IMAC y Calo IES, visita la página news.caloies.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.